La victoria de Racing El lateral hacia atrás, Echeverría Lo deja en el camino Urrutia Pero después el pase Que fue imperfecto Lo recupera de Gregorio Lo deja en el camino A Darroza Remate fuerte, cruzado abajo y gol Para la Academia 1 a 0 se ponía el equipo de Evita Con este lindo tanto de Gregorio En el comienzo de partido Nada podía hacer Morro Y el golazo de Gregorio Para poner a la Academia 1 a 0 Márquez, tiro libre de Belis Al córner Respondía rápido e independiente Que quería llegar al empate El equipo de Monzón Un cierre desprolijo Aquí de Núñez La mete Quiroz para adentro Millán, rebote Tarsia Gol de Independiente Se ponía 1 a 1 el rojo Con este tanto de Tarsia El control Y el puntinazo arriba Como en el UBABI Para el capitán Que iba a anotar el primero En su cuenta personal El primero para el rojo Y el clásico Que estaba 1 a 1 En la primera parte Seguía intentando El equipo de Monzón Millán Tarsia Control Y un remate Fantástico Abajo Con cara interna Pegada al palo Entra la pelota Y de esta forma Independiente 2 Racing 1 En los primeros 45 Se estiró de Belis Pero no llegó Y golazo Para el capitán De Independiente La figura Al primer tiempo Después No iba a salir a jugar Los segundos 45 minutos Paredes Y apenas por arriba Esa pelota Tuvo el empate El número 11 De Racing Le bajó tarde El balón El esférico La última De la primera parte Iba a ser para Santi López De Belis Que se quedaba Sin inconvenientes Con esa pelota Se iba al descanso El rojo Ganando 2 a 1 En condición de visitante Ya en los segundos 45 minutos Otra vez Golpea de entrada El equipo de Juan Vita Centro de Cantero Y el anticipo Fantástico de Urrutia Sobre Echeverría La llega a tocar Morro Pero adentro El partido 2 a 2 En el inicio Del complemento Totalmente abierto Partidazo Y aquí va a aparecer La figura del partido Control Cambio De velocidad Y que golazo Que hizo David González Un gol Que va a recorrer Seguramente Todas las redes Durante La tarde y noche De hoy Es cierto No estaba marcado No le salió nadie Pero cambió el ritmo Aceleró Y convirtió Un verdadero golazo En esta fecha Número 7 La de los clásicos La de los clásicos La de los clásicos Estupendo